¡Se acabó! Mira qué tenemos aquí. ¿Estás bien? ¿Por qué tiemblas? Solo cierra los ojos. Esto no te dolerá. Vamos. Estás bien, chico. Relájate, niño. Estamos a salvo. Adelante. Ponte cómodo. Si no quieres... ¿Qué quiere de mí? Un poco de gratitud no estaría mal. Te acabo de salvar el pellejo ahí atrás. Gracias. ¿Pero de qué se las trae? Es decir... Usted es ladrón, ¿no? Debe tener una idea. Eres toda una joyita, niño. ¿Cuál es tu historia? Mire, señor. Sin ofender. Pero ni siquiera lo conozco. Por cierto. Victor Sullivan. Y ahora viene la parte en que te presentas. Bien. Supongamos que me cuentas, ¿qué tiene de especial el anillo? Pertenece a mi familia. Solo lo quiero recuperar. Viene desde el mismísimo Francis Drake. Eso es. No sé cómo decírtelo, niño, pero... Drake no tuvo heredero. Ningún hijo. No, bueno. No tuvo con su esposa inglesa. Bien, buen punto. Déjame verlo. Vamos, niño. Si te lo quisiera arrebatar, ya lo habría hecho. Gracias. Entonces, ¿qué es esto? Parvis... Sig Parvis Magna. Significa, la grandeza de los humildes. Ese era su lema. ¿Sí? Verá, la reina Isabel se lo dio en 1581, cuando volvió a Inglaterra después de circunnavegar el planeta. Fue cuando lo convirtió en caballero. ¿Estás seguro de que no lo aprendió en las calles? ¿Cómo un niño de tu edad sabe latín? Bueno, la monja insistió. Ah... Fuiste a un colegio de pupilos. Linda manera de llamarlo. Bien, entonces... ¿Qué era todo ese asunto del anillo y ese astrolabio allá atrás? ¿Por qué no me cuenta usted? Usted trabaja para ellos. Mira, niño. Lo que el cliente quiere, yo lo obtengo. Por un precio. No hago preguntas. Es solo un trabajo. A mí me pareció bastante amigable. Sí, bueno. Igual... Seguro me van a echar. Bien, mire. Primero... No era un astrolabio. Es como un dispositivo de decodificación. Mire esto. Al dar la vuelta al mundo, Drake navegó por las Indias occidentales. Solo que dice que llevó seis meses llegar desde allá... hasta acá. ¿Entonces? No dan las cuentas. Era un buen marinero. Como mucho, le habría llevado un mes. Máximo. Escondía algo. Algo grande. ¿Cuán grande? Algo como una misión secreta de la reina. Como millones en tesoros de saqueos que aún no se recuperaron. Muy grande. Gigante. Gigante. ¿Y ese decodificador tiene algo que ver con eso? Apuesto todo a que sí. Oh, genial. Y lo tiene Marlow. No podrá hacer mucho. Sin la llave. Así que no vamos a ningún lado. Por ahora. Ja. Bueno, aún no me dijiste cuál es tu nombre. Y usted aún no me ha dicho que quiere de mí. Bueno. Mira. Tienes talento. Pero tienes mucho que aprender. Quédate conmigo y te enseñaré un par de cosas. Gracias. Pero estoy muy bien solo. Sí. Claro. Intentémoslo de nuevo. Mis amigos me llaman Sully. Nathan Drake. Nate. Drake. Drake, ¿eh? Bien. Veo un futuro promisorio, niño. Muy promisorio. ¡Ah! 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 Y... se fueron. ¿Todo bien, muchachos? Dios mío Pensé que le ibas a poner un silenciador a esa cosa ¡Sally! No tiene sentido del drama Claro Todo ese alburoto, esto se va a llenar de policías en un minuto Salgamos de aquí ¿Podrías haber arrojado un par de trompadas, Charlie? ¿Qué dices? Apenas te toqué ¿Me diste un cabezazo? De acuerdo De acuerdo, de acuerdo Me emocioné un poco con la situación Tú dijiste que lo haga bien realista Es mejor tenerlo como amigo De acuerdo, ojitos claros, atención Van hacia tu lado, no los pierdas Te dije que iban a morder el anzuelo ¿Cuánto crees que tardarán en darse cuenta de que es falso? Ah, ¿a quién le importa? Por fin los hicimos salir Ahora los seguimos hasta su agujero ¿Te das cuenta de que todo lo que dices suena auseno? En serio Vamos, movámonos Vamos, apúrate, Nate Mierda, esta inundicia Por aquí ¿Qué? Vamos ¿En serio? Vamos, Charlie ¿Cuál es el problema? Sí, sí, sí Muy bien, muy bien Todo se terminará pronto Todo se terminará pronto Todo se terminará pronto Eso es, eso es Oh, eso no estuvo tan mal ¿Qué diablos te pasa? Nada, estoy bien Está bloqueado Un momento Podemos pasar por aquí Sí, sí, claro Podemos hacer un poco de fuerza ¡Qué idea! La pared es demasiado alta Vengan Movamos esto para allá Lo tengo Haz fuerza, compañero No tenemos toda la maldita noche Sí, gracias por la ayuda Vamos Muévanse, holgazanes Muy bien Parece que no hay muros en la costa Tienes que tener más cuidado con la cabeza A veces Buenas noches, muchachos ¿Todo bien, querida? Parece que se escaparan del infierno Ah, fue una belleza, Chloe Todo marchó sobre ruedas Es raro que estés tan callado ¿En qué estás pensando? Bueno, me parece que Charlie disfrutó demasiado Para mi gusto Aquí vamos Todavía me suman los oídos Oh, por Dios Ayuda a tener algo en el medio Oh, parece que me perdí la diversión Sí, parece que sí Fue muy, muy catártico Ay, qué gracioso ¿Algún problema? No, demasiado fácil ¿Estás segura de que no te vieron seguirlos? Segurísima Entonces, ¿detrás de qué puerta se esconde la gran sorpresa? Detrás de esa... La verde Llegaron hace mucho Y desde ese momento está oscuro ¿Crees que aún están allí? Bueno No dejé de vigilar en ningún momento No entró Ni salió nadie ¿Crees que son realmente necesarios? Digo, no es que nos estén esperando No subestimes a estos tipos No se andan con vueltas Sí, entraremos y saldremos sin que nadie nos vea Así de simple Sí, está bien Pero si surgen problemas Primero disparas y después preguntas, ¿no? Amigo Me dio la tentación de simplemente traer de regreso ese maletín e irme Sí, tu cara de póker es fatal, amigo Confíen en mí Eso no es nada en comparación con lo que nos espera A mi edad, bueno Más vale pájaro en mano Oh ¿No se los dije? Oh, por favor Mira, espero que estés en lo correcto Parece bastante tranquilo ¿Creen que aún están allí? No vamos nada más a mandarnos por la puerta de adelante a ver qué pasa Bueno, no podemos darnos el lujo de quedarnos aquí Veré cómo entrar y ver Ustedes tres se quedan aquí Lo tengo Cuidado ¿Todo bien por ahí arriba? Sí Lo siento mucho No, 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 no Mierda Mierda ¿Vacío? Espera un minuto, ¿a dónde fue? Mierda Mierda ¿Vacío? Espera un minuto, ¿a dónde fue? Espera un minuto, ¿verdad? Espera un minuto, ¿a dónde mierda se fueron? Esto no tiene ningún sentido ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Necesito una mano con esto Sí, 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 lo tengo ¿Ven algún coche? Yo no veo nada No entiendo Mierda ¿Suro que esta es la correcta? Sí, la puerta verde, estoy segura Nate, estamos perdiendo el tiempo Ese maldito maletín se ve cada vez mejor Vamos, no pueden haber desaparecido, ¿no? Tiene que haber una explicación Sepárense y busquen en los alrededores Estaban aquí, ¿bien? Todavía se siente el olor del escape Marcas de neumáticos Aún húmedas por la lluvia Parece que el coche giró aquí Hey, miren esto ¿Algún tipo de mecanismo? Sí, quizás Cuatro neumáticos Cuatro puntos de contacto ¿Sali? Quédate allí Hey, ustedes dos Por allí, por allí Muy bien, todos a la cuenta de tres ¿Listos? Uno, dos, tres Y... Bueno, así sea Esperen Es la luz Sali, apunta el rayo a la pared Como las luces de un auto Quien abra, carajo cadabra Nate, ¿con quién estamos lidiando aquí? Hay solo una forma de averiguarlo Rastrearemos el coche Tú vuelve a la furgoneta Intentaremos seguir en contacto por radio Cuando lleguemos al otro lado Te aviso de acuerdo Sí, donde demonios sea eso Presta atención Cualquier cosa puede pasar Puede ser una salida rápida Sin duda Es la mejor conductora que puedas encontrar, ¿sabes? Es lo que escuché Creo que estamos de acuerdo En que esto es bastante extraño ¿Quién demonios maneja su auto debajo de la tierra? Bien, déjame ver Alguien que no quiera ser perseguido Sabes que solo es una suposición Sabiondo Parece que atravesaron los viejos túneles de servicio Carajo, no hay salida Bueno, entonces tendremos que encontrar una salida ¡Ey! ¡Por aquí! Está bloqueado No por mucho tiempo ¡Vamos! ¡Vamos! Deberíamos poder pasar por allí Creo Una pista sobre Macduff Oh, por Dios ¿Qué? Adelante es adelante, Macduff Podemos apurarnos, compañero ¿Todo bien por allí atrás? Sí, sí, sabes Es que no me gustan los espacios reducidos Eso es todo Sigue adelante Oh, gracias a Dios ¿Quién carajo es Macduff? ¿Cómo puede ser tan ignorante? ¡Los veo! Sí, muy bien, compañero Gracias Gracias Bien Bien, el túnel está debajo de nosotros Al menos seguimos en el camino correcto Es un largo camino hacia abajo Cuidado, está resbaloso Hay más Abajo Cúbranse ¿Qué es eso? Podría haber salido mejor Miren, parece que hay un pasaje allá arriba Y una escalera Sí Aunque parece que está atascada Déjenme ver si puedo aflojarla Cuidado, aquí viene Parece que ahí arriba hay algo como una puerta Parece que allí arriba hay algo como una puerta ¿ б Sí, así es ¿De Casteurs싯? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Y tú, Cutter? ¿Me ayudas un poco? Sí, claro. Muy bien, ¿listo? ¡Tira! ¡La tengo! Bien, Charlie, vamos. Ahí está el túnel de nuevo. Demasiado lejos para bajar. Nos romperemos la cabeza. Mierda, no hay salida. Aquí abajo. ¿Hacia dónde diablos vamos ahora? ¿Qué demonios? Charlie, ¿con quién diablos estamos lidiando? No sé, compañero, pero quien diga que sea, son realmente extraños. Miren el trabajo de herrería. Tiene que ser de la época victoriana, si no es anterior. Demonios. Todas estas cosas se han estado oxidando durante un siglo. Veré cómo entrar y ver. Es imposible que movamos eso. No lo creo. Hey, esperen. Hay un contrapeso allá arriba. Parece que se bloqueó. Alguno debería trepar allá arriba y ver si puede desbloquearlo. Buena idea. Adivinen de quién. Ah, maldición. Buena idea. No lo creo. No lo creo. No lo creo. Muy bien, ya casi ¿Eso debería funcionar? ¿Aquí vamos? ¿Lo tienes? Sí, sí, tómate tu tiempo Muy bien Estamos fuera ¿Qué demonios es este lugar? ¡Mierda, abajo! Buen ojo Gracias por cuidarnos las espaldas ¡Hey! Hay un coche de Marlow Muy bien Desde ahora, nada de armas ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba las manos! Eh, compañero Debemos haber tomado el camino equivocado En algún momento ¿Esto es King's Cross? No se muevan Oye, hermano Nos entendiste mal Somos de Cleveland Oh, bien hecho, compañero Oh, muchacho ¿Qué demonios es este lugar? Nunca he visto algo como esto Parece una estación de trenes O algo así Sí, sí Pero debe de tener casi 200 años Dios Y pensar que creíamos que nada podía ser más extraño Ah, sí ¡Shh! ¡Vuelve! ¡Sácalo sin hacer ruido! Bien hecho, muchachos Deben de haber pasado por aquí Y se pone cada vez más raro Oh, estas piedras Parecen de estilo Tudor Del siglo XVI No, 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 no Por la puerta no, probablemente estén ahí dentro Buen punto Por aquí No hagas ruido, Nate Hey, por aquí No, 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 en serio ¿Quiénes son estos tipos? No me interesan las excusas Era imprescindible y deberías haberlo sabido Sí, es lamentable No es lamentable Este es prolijo Tu falta de criterio nos podría haber costado todo Cuatrocientos años de búsqueda Por fin El secreto de Drake Será revelado ¿Qué es esto? No entiendo Es una falsificación ¿Qué? Eso no es posible Lo comprobé yo mismo Esto no es el anillo ¿En serio? Lo tuve en mi mano Vi cómo se lo colgaba del cuello No tiene sentido Nos engañaron Cutter Ajá Monten guardia Y estén alerta Es posible que nos hayan seguido Tú ven con nosotros Encuéntrenlos Y tráiganme ese anillo Cueste lo que cueste ¡Gracias!